¿Qué es el Mercosur? En las declaraciones del expresidente Mujica. Al respecto le digo sinceramente no tengo referencias, la que usted me acaba de dar en este momento simplemente. Bueno, veremos lo que pasa, pero el Mercosur creo que está más allá de todas estas situaciones. Es cierto que no está funcionando plenamente ni a satisfacción como quisiéramos, pero es una herramienta de trabajo muy útil para el país, un país pequeño, que se tiene que insertar en el contexto internacional y que debe hacerlo desde una plataforma mucho más amplia, es decir, de un proceso de integración regional, que sin duda hay que trabajar para intentar mejorarlo. Creo que se puede mejorar y sustancialmente. Y de esto seguramente estaremos hablando con la señora Presidente de Brasil, ahora el próximo 21 de mayo que estaremos yendo en una visita oficial. Gracias. 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 Gracias.